Hoy, en este momento, glorificando el nombre del Señor Vamos, por eso tenemos que glorificarte con todas nuestras fuerzas Vamos, aplauden fuerte, adoran al Rey de Reyes con todo el corazón Gracias Jesús Voy a cantar, Dios Un canto de gratitud Riquel, ya me encontró Con su muerte y a él Gracias te doy perdón Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy perdón Aunque débil Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Tu amor, tu amor, mi hermosa Señor Por su misericordia estamos aquí en la noche Besos de que él se crece Toda honra y gloria Merece ser abagado contigo de corazón y fuerza Y apóltalo una vez que es contigo Te voy a cantar, Dios Te voy a cantar, Dios Un canto de gratitud Gracias te doy perdón Por su miseria me acerco Por su miseria me acerco Y te voy a cantar, Dios Por su miseria me acerco Y te voy a cantar, Dios Y te voy a cantar, Dios Y gracias te doy, Señor Por la paz que tú me haciera Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Aunque débil, Dios Tu poder me da amor Satisfecha y yo estaré Tu poder me da amor Tú te sientas débil El poder de Dios está contigo y te da valor Para que vuelas a ti Y gracias te doy, Señor 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 Y gracias te doy, Señor